Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este jueves 21 de julio. A continuación, las noticias más importantes. Un camión que transportaba cilindros de gas se incendió mientras realizaba la descarga de los contenedores en una vivienda donde se comercializaban. El incendio se registró en la calle San Antonio de la residencial San Luis, municipio de San Luis, Talpa, La Paz. Así es, según los reportes que tenemos son dos hombres y una mujer embarazada que resultaron afectadas por la situación que se... ¿Que madura? Eh, no. Sí, reportan con quemadura y una con fecha nerviosa. Reportes preliminares indican que el incendio se originó en el camión y que uno de los tambos, por causas aún desconocidas, se incendió. Un grave accidente de tránsito entre dos camiones de carga pesada fue reportado en horas de la madrugada de este jueves 21 de julio en el kilómetro 22 de la carretera al Puerto de la Libertad, en el sector de Zaragoza. Uno de los conductores falleció en el lugar, mientras que el otro fue rescatado y trasladado a un centro asistencial. Durante la mañana se realizaron los trabajos de remoción de escombros y del material derramado en los dos carriles, lo cual complicó el tráfico vehicular en el sector. Alrededor de la una de la tarde fue habilitado el paso vehicular desde Santa Tecla hacia el Puerto de la Libertad, en la zona de Zaragoza. La Fiscalía General de la República informó sobre la muerte del empresario y expresidente del Partido Arena, Gustavo López Davison. Según la versión oficial compartida la tarde de este jueves 21 de julio, en redes sociales de la Fiscalía, personal fiscal junto a policía se disponían a realizar un allanamiento en las oficinas de la empresa Centrum S.A. de C.B., propiedad de López Davison, y cuando entraron al lugar, escucharon un disparo y posteriormente encontraron sin vida al empresario. Según la Fiscalía, López Davison estaba actualmente en un proceso judicial acusado de peculado, actos arbitrarios y falsedad documental. Y añaden que el empresario se había negado a entregar documentación necesaria para el proceso judicial y por eso realizaban este jueves el allanamiento en Centrum. El Salvador habría experimentado el segundo pico más alto de contagios durante la pandemia de COVID-19 el pasado 10 de julio. Las 34.516 infecciones registradas ese día corresponden a la quinta ola que está viviendo el país de acuerdo con las más recientes estimaciones del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud. La cifra solo está por debajo de los 62.992 contagios que la misma entidad estimó para el 20 de enero pasado, durante la cuarta ola ocasionada por la variante Omicron. Que la cuarta y la quinta ola sean las que registran una mayor cantidad de contagios diarios están íntimamente relacionadas al hecho de que ambas obedecen a la circulación de Omicron y sus sublinajes. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.